Hola, ¿cómo están? Lo sé, qué raro escuchar otra voz diferente a la del tío Zona 24-7 al que ya estaban acostumbrados. Yo soy Alondra Nicolás y esta semana me encargaré de darle voz a esta sección para brindarles su buena dosis de información cósmica semanal. Espero que podamos llevarnos bien y que disfruten mucho de mi presencia en este hermoso canal. Bienvenidos a otra semana más de Noticiones. Ya estamos bien adentrados en el 2020 y hasta ahora nuestra reacción a los sucesos recientes nos han dejado en plan... Amigo, ¿te puedes calmar un poco? Esta semana, el coronavirus sigue cobrando vidas, pero ¿a quién le importa la cura mientras siga habiendo memes? Próximamente en este canal, guiño guiño. La serie de Obi-Wan se retrasa, por lo que las renovaciones de la suscripción a Disney Plus también. ¡Qué lástima, tú eras el elegido! Los supercampeones llegan al mundo del gaming y esto es sin duda un tiro del tigre para la nostalgia. Todo esto y más solo aquí en El Momiciero. Así que pónganse su cubrebocas porque comenzamos. Amigos, esta semana comienza con noticias trágicas desde el mundo del deporte. Se confirmó que Don Michael Jordan se nos petateó. Y ya no podrá ser más touchdowns en las grandes ligas. Lamentables noticias para los aficionados del golf. Bueno, hablando en serio. El fallecimiento de la leyenda de la NBA, Kobe Bryant, junto a su hija de 13 años, Gina Maria, sin duda es un hecho lamentable e inesperado. Una pérdida muy dura para sus familiares y un suceso doloroso para todos los que lo admiraban. Y ahora viene a nuestra memoria aquel corto animado del año pasado, ganador del Oscar en su categoría, en el que Kobe le escribía una carta al deporte de sus amores. Definitivamente una buena manera de recordarlo. Como seguramente saben, un nuevo virus amenaza con extinguir a la humanidad. Así que a estas alturas parece que una tercera guerra mundial ya no será necesaria. Buenas noticias, creo. Pero no cantemos victoria porque el coronavirus viene a todo gas y los casos de pacientes contagiados aumentan. En Estados Unidos ya se confirmaron cinco casos y el benevolente gobierno chino, comandado por Winnipeg, nos hace la recomendación de no visitar Wuhan, la ciudad china en la que todo comenzó. Ah, bueno, pasa a ver. Gracias por el dato, crack. En caso de que algunos pensaran que una ciudad con semejante epidemia mortal fuera el destino ideal para las próximas vacaciones. Y por la misma razón, Wuhan estará en cuarentena y de paso se cancelarán los festejos para el nuevo año chino. ¡Ándele por andar comiendo perro! Las recomendaciones generales son no salga de casita, lávese las manos y no come los tacos de cinco pesos de la esquina. Pasando a noticias más agradables, en el mundo del entretenimiento ha pasado de todo. Y las críticas a Brie Larson por su papel como Carol Danvers en La Capitana Marvel no han cesado. A tal grado que un grupo de personas que juran que Disney rifa más quieren que Marvel se deshaga de ella. Y que su lugar sea ocupado por una mujer afroamericana, homosexual, vegana y ciega o algo así porque su personaje no es suficientemente incluyente. O quizá, simple y sencillamente porque no simpatizan con la actriz. Lo cual no es nada nuevo y a todo esto Brie Larson solo responde que ella no más tiene tiempo para preocuparse si ya tomó agüita y si ya le llamó a su jefecita. Así que realmente no parece que nada vaya a cambiar en el universo cinematográfico de Marvel, del cual todos, todos somos muy fans. Lucasfilm retrasó la producción de la serie para Disney Plus de Obi-Wan. Lo cual fue confirmado por Diosito el mismísimo Evan McGregor. Y esto se debe a que supuestamente las propuestas del guión para la serie fueron rechazadas. Ya que la trama era sobre Obi-Wan cuidando de Luke y Leia cuando eran morritos. Algo bastante parecido a la trama de The Mandalorian. Y oficialmente la producción de la serie pasó desde 2020 hasta enero de 2021 para poder plantearla mejor. Así que hay dos cosas seguras. Dos guionistas acaban de perder sus empleos y los usuarios de Disney Plus tendrán que conformarse con seguir viendo a Baby Yoda en bucle por lo menos un año más. La mítica saga de los supercampeones llena de nostalgia ha intentado recientemente volver a un lugar importante en el mundo del entretenimiento. Gracias a la continuación de los mangas y el reboot del anime. Y ahora muchos pueden estar emocionados con la salida de un nuevo videojuego que llegará en algún punto del 2020 a PlayStation 4, Nintendo Switch y PC. El tráiler publicado por Bandai Namco no hace más que emocionarnos pues el gameplay luce bastante decente. Aunque no puedo evitar pensar que se trata de un refrito de la exitosa saga de Mario Strikers, aunque con un toque muy ligero de realismo. Además de que no se siente tan fiel al anime al no tener canchas de 10 hectáreas o no ponernos flashbacks de media hora antes de meter un gol. Aún así, luce muy prometedor, incluso con el hecho de que no contará con doblaje en español, pero sí tendrá modo historia y modo online. Por último, el imperio de Disney sigue creciendo. Y aunque nadie se lo pidió, La Casa del Ratón seguirá produciendo versiones hiperrealistas y sin emociones de sus clásicos animados. La versión de Mulan está a un par de meses de estrenarse y tampoco faltaría mucho para la precuela de 101 Dálmatas con Emma Stone. Y todo parece indicar que uno de los proyectos en los que empezarán a trabajar próximamente es la adaptación en live action de Bambi. Así que muy pronto tendremos venados asesinados y conejos impetuosos en un fantástico CGI. ¡Qué emoción! Muy bien, perros, esto ha sido todo por hoy. Nos estaremos viendo la próxima semana con más noticias aquí en el Momiciero. ¡Adiós!